¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos de vuelta a España ¡Muchísimo día por la cocina de Mike! Y hoy volvemos con el nitrógeno líquido, que en el vídeo anterior, pues, os dije que si apoyabais un montón, pues que repetiríamos, que me dejaseis ideas para congelar en los comentarios Y bien, en esta ocasión, para hacerlo un poco diferente al vídeo anterior, que tendréis por cierto una tarjeta arriba a la derecha Vamos a congelar cosas que no lleven agua dentro En el vídeo anterior, pues, todo lo que congelábamos tenía líquidos, entonces, claro, el líquido se vuelve hielo y entonces es como cristal, ¿no? ¡Pero, eh! ¿Qué pasa si congelamos metales? Si yo congelo una cadena o un candado y le doy un martillazo, ¿también se rompe como si fuese cristal? La ciencia nos dice que sí, porque hay un proceso llamado vitrificación Voy a googlearlo porque no estoy seguro de que lo se llama, ¿vale? Sí, efectivamente, se vitrifican, es decir, que se ponen como el vídeo Se vuelven más férgiles y pierden, pues, la ma-be-a-li-la Ma-be-a-li-ma-be-a-ma-ma-la amabilidad Dejan de ser amables, pasan a ser... no Los metales tienen las propiedades, lo estudiaréis en el colegio, de que son maleables De que puedes doblarlos y no se parten, sino que toman curva, ¿no? Y también son dúctiles porque puedes hacer como hilos con ellos Muchas cosas raras, pues, esas propiedades se pierden Y se supone que voy a poder darle un martillazo y lo vamos a destrozar Bien, ¿y qué vamos a empezar congelando hoy? Hoy vamos a empezar con globos, chicos Pero globos hinchados Yo es que hacía magia, ¿vale? Por eso puedo hacer estas cosas Muchos de vosotros sabéis que yo, antes de ser youtuber, hacía magia Iba a cumplir años, con uniones y hacía magia Y me habéis dicho Mike, ¿y por qué no te grabas haciendo un vídeo de magia? Pues porque no lo tengo practicado Pero otra cosa que también hacía muy bien era globoflexia Así que vamos a hacer unas figuritas con globos Y luego vamos a congelarlas, a ver qué pasa Les voy a empezar haciendo una flor Para hacer una flor es muy fácil, primero necesitamos aire Así que... Me muero, chaval Me toco a cualquiera a hinchar esto a pulso, a pulmón Vale, vale Es un vídeo, ahora he conseguido hinchar ¿Ya? ¿Pero Mike, tienes un hinchador? Sí, pero no es para hacerme el chulo Así que bueno, vamos a hacer una flor Vosotros si tenéis globos de estos podéis seguir el tutorial en casa Necesitamos convertir el huevo en un círculo Así que lo atamos aquí ¿Vale? Y aquí vemos ya, ostras, como suena La base de nuestra flor Entonces, para que una flor crezca sana y fuerte Lo primero de todo, ¿vale? Es importante, chicos Es darle mucho amor Vale, y también besitos Bueno, eso es broma Lo que sí vamos a necesitar, evidentemente Es alimentarla Entonces, ¿con qué se alimenta mejor a una flor? Pues unos dirán, ¿con agua? Otros dirán, ¿con luz del sol? Yo personalmente creo que el mejor alimento que le puede dar a una planta Son salchichas Dejas ahí que la planta crezca sana y fuerte Sobre todo con mucha fuerza Mucha, 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 mucha fuerza Y aquí nace nuestra flor Pero además de pétalos, tendremos que darle cuerpo Así que me toca sufrir otra vez Madre mía, no quiero, chaval No quiero No quiero Lo conseguí Pues lo dicho Ahora vamos a ir con Me quedo sin aire Porque mi aire está aquí Vamos a ir con el cuerpecito de la bella flor Así que vamos a incorporárselo por ahí Así, muy fácil Que ya tenemos nuestra flor Pero como que no es que apunte hacia la cámara Vamos a hacer por aquí un plumecito Ahí está Bien Y como además, pues no queremos que se muera Necesita pues sus quintas para captar la luz del sol Y consigen todas estas cosas Las fotos intelectas Así que también Después hay Unas florecitas Pero donde vamos a dejarla No vamos a dejar aquí plantarla No Vamos a hacerle también una maceta Chicos Tres diamantitos más tarde Vale Y una vez que tenemos algo tal que así Pues simplemente quitamos lo que sobra Ahí está Sobras Ponemos una monedita por aquí Para que esto se tenga de pie Y plantamos nuestra flor Y ya está Ahí está Ahí está ¿Eh? Y ya está Se nos ha costado Dos años de supervienzo Poco Hola soy MyCrack del futuro, el que edita los vídeos, solo quería deciros que código MyCrack en la tienda de Fortnite Digo, digo, que además de hacer esa flor tan bonita también hice una espada Y luego me vine arriba e hice un tigre con una flor Hice un caniche Y hice... Bueno, hice una cosa Bien, pues comenzamos con los globos Les estoy dando mucha importancia a los globos porque es realmente interesante lo que pasa Os va a sorprender muchísimo Fijaos lo que va a pasar con la espada cuando entre en contacto con el nitrógeno líquido Se va a empezar a enfriar el aire que hay dentro Y mirad, 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 mirad Como el aire cuando se va enfriando va contrayéndose, encogiéndose De tal forma que el globo se deshincha completamente Y cuando digo completamente es completamente, o sea Mirad mi espada Es un folio Sí, sí, sí Pero lo mejor, lo mejor está por venir Y es que si yo la espada la saco del nitrógeno Y vuelve a calentarse el aire que hay dentro de la espada Vale, fijaos que yo Estoy empuñando nuevamente Mi espada Poder, ven a mí Va a explotar Por favor ¿Qué está pasando? Esa es la espada, Capitán Gancho Me he muerto, pero no Y aquí está, ¿vale? Es completamente... Es la espada Vale, o sea, esto no es magia Esto es ciencia Lo mejor es como vuelve después a recuperar su forma como si no hubiese pasado nada O sea, es que esto es increíble Bueno, a esta vez lo mejor sí le pasa, ¿eh? Caliéntate, caliéntate, hija mía Caliéntate, no explotes Tengo miedo Tengo... Tengo miedo Tengo miedo Vamos a congelar la flor Esta es más compleja No sé si explotará cuando se vaya a recomponer Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ella, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco Vemos cómo empieza a encoger los pétalos Madre mía, parece que estén vacíos, ¿eh? Es como si se pinchara la flor Y venga, vamos a meterla entera La maceta también Enterita la flor A tomar por saco Con lo que me ha costado hacerla Con la fuerza que tengo que hacer para hacerla A ver cómo la saco de aquí Está bañada en nitrógeno líquido A ver, vamos a sacarla con cuidado Ahí Vive Ahí, ahí, ahí vuelve Ahí vuelve a su forma ¡Oh, no! ¡No se caigo! Maceta, vuelve Se está reviviendo Ahí está, ven, he explotado, ¿eh? Hace ruido súper curioso, ¿eh? Sí, sí No sé por qué cruje sinceramente Yo creo que es Porque la goma Cuando se enfría tanto, tanto, tanto Pierde su flexibilidad Y por eso ya cruje, ¿no? Entonces no se rompe Pero sí que cruje, ¿no? Entonces voy a hacer la prueba Con un globo deshinchado Lo voy a meter aquí en nitrógeno líquido Y sin darle tiempo a calentarse Lo que voy a hacer es doblarlo, ¿vale? A ver qué pasa ¿Vale? Entonces aquí lo tengo enfriado Y... Efectivamente, ¿vale? Por eso crujea Porque se vuelve, pierde la flexibilidad Y se puede partir El tema de los globos Da para mucho Porque no solo podemos encoger figuritas También podemos hinchar un globo grande Y lo vamos a meter en nitrógeno líquido Y vais a ver que va a pasar exactamente lo mismo Pero en una escala mayor O sea, va a parecer que literalmente Este globo se ha deshinchado completamente O sea, si lo del otro día Parecía magia Lo de poder congelar Yo qué sé Una lechuga Y romperla como si fuese cristal Esto es increíble Lo de los globos, ¿eh? Ahí veis como poquito a poco El aire que hay dentro se va enfriando Mirad, ya casi, casi está todo el globo dentro del nitrógeno Y es casi, casi plano No, de hecho, si doy la vuelta A lo mejor ya es plano Sí, mira, efectivamente Es maldita mente plano, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aire que hay dentro Está tan frío Que se ha contraído hasta tal punto De volverse líquido ¡Muchas veces de menos! A Mike del futuro Básicamente el aire está compuesto Por nitrógeno y oxígeno Y a esa temperatura Los dos son líquidos Pues ahora mismo está dentro de este globo En forma de líquido De hecho, por ahí No sé si se aprecia contra luz ¿Se aprecia ahí que hay líquido? Sí, un poquito Se aprecia, ¿no? Que está ahí el líquido A contraluz un poquito Y bueno, esto por supuesto Si se calienta Si lo dejamos que se caliente El globo recupera su forma Bueno, si me explota Me he manchao, tío De nitrógeno líquido Ahora no sé qué voy a hacer Me ha regañado mi madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que Algunas partes del globo Estaban tan frías Que cuando el aire de dentro Ha empezado a expandirse El globo no ha dado tiempo A tener la flexibilidad suficiente Para recuperar su tamaño Y ha explotado ¿Vale? Ha sido eso Pero no pasa nada Porque aquí tengo el rey de los globos Se viene, chicos Bueno, yo creo que si está bien, ¿no? ¿Cabe el barrio? No cabe, lo he visto en el fondo Ahí Es que necesitamos que quepa ¿Vale? El resultado es el mismo Pero en más grande Así que tampoco pasa nada Porque sea tres veces más grande O tres veces más pequeño Y a ver, esto Este proceso va a ser lento Ah, no, no Es lento, no es lento Uh, uh Es que tal vez desde cámara No se aprecie Pero esto está encogiendo Una velocidad que flipas Me cago en No se nota, ¿no? No mucho No se nota que va encogiendo Si es que lo siento en la mano Porque toda la goma Que hay alrededor de mi mano Va apretándome Conforme va encogiendo el globo Lo tenemos, chicos Lo tenemos Me cago en todo, chaval Parece un plato Parece un plato Es una sopa de nitrógeno líquido, chavales Pues después de someter el globo Durante más o menos un minuto A nitrógeno líquido Este es el resultado ¿Vale? Pero a lo mejor Este igual que antes El aire está líquido dentro Lo puedo poner aquí A ver si se ve mejor A ver Esta vez no se ve tanto Es que este es más Igual es el color Por ahí Sí, se ve un poquito Ahí se ve, ¿no? Es que entre el humo La luz en contra Eso es todo lo que hay en el aire Que a esa temperatura sea líquido Y bueno, poco a poco Vemos como todo el globo Se va recomponiendo Esta vez Caliéntate Caliéntate No explotes No explotes esta vez Está cogiendo forma de tomate No explotes Vale, vale Lo he calentado, lo he calentado con la mano Ya está La parte peligrosa que se podía haber congelado No se ha llegado a romper Pero es imposible, ¿eh? Y así es como queda dos minutos después de haberlo congelado No tenía que explotar ¿Sabes por qué explotado? Yo me he dado cuenta de por qué ¿Por qué? Como me quedo así como tonto ¿Ves el líquido? ¿Ves el líquido? El líquido sigue tan frío como el nitrógeno líquido Entonces, mientras todo el resto del globo se calienta Y el aire se va expandiendo Esa parte sigue congelada Y cuando el aire hace mucha presión Esa parte no se estira Esa parte peta Se entiende, ¿no? Se entendió Mis suscriptores no entienden Son muy listos El que no, que no se le suscriba, ¿eh? No pasa nada Ya lo entenderás Bueno Y finalmente decidimos repetir este último experimento otra vez Para poder demostrar que el globo después de congelarse Si se calienta Pues vuelve a estar como estaba al principio Bueno, a ver Vamos a ver si esta vez puedo recuperar la forma del globo bien, ¿vale? Pero adivinar qué Vale, no ¿Sabes qué es lo que más rabia me da? De esto Que hemos hecho La experimentación de prueba antes Y ningún globo nos ha explotado Y ahora está explotando a todos Bueno, y antes de que se me exploten todos los globos Vamos a cambiar ya de objeto Vamos a estar congelando Pompas de jabón Sí, seguimos con cosas que tiene ahí de dentro Porque es bastante curioso Bueno, en el caso de las pompas Pais a ver Es diferente, ¿vale? Es diferente Uy, aquí viene el motivo por el cual las pompas son diferentes Y es que las pompas Y por tanto, pues se rompen Y por esto nos queda esta especie de barquito Pero lo interesante de verdad no es congelar pompitas de jabón Sino hacer una pompa gigante Que dentro lleve nitrógeno líquido En forma de gas Vamos a intentar hacer eso No sé si saldrá Pero bueno, si sale Os va a encantar Vale, chicos Pues ya tenéis nuestro sistema aquí montado Se trata de... Es fácil Un cuenco que tiene un agujerito Y justo debajo está la botella de Coca-Cola Llena de nitrógeno líquido Entonces El nitrógeno se va a evaporar Y va a llenar una burbuja Que vamos a crear aquí encima del cuenco A ver si funciona, ¿eh? Entonces, en teoría debería de formarse una burbuja gigante Llena de humo blanco A ver si esto funciona Oye Oye, por favor Sujétalo, cámara La burra es mala Aquí lo tenemos Vale Se va llenando Entonces, para que ahora empiece a salir pues el nitrógeno Que es el humito este blanco Voy a acariciar a la botella Le voy haciendo caricias Para que se vaya pues descongelando Para que se vaya volviendo gas Y... Oye, está saliendo una burbuja enorme, ¿eh? Hola, chicos Soy el MyCrak Estoy al otro lado de la burbuja Hola Esto es una leche Es enorme Pero que es enorme O sea, compáralo con mi mano, por favor Aquí puedo ver el futuro y todo Dígame... Pompa de jabón ¿Cuál es el futuro? Oh, oh El futuro de mi canal iba a decir Porque si es este No me gusta A ver Ahí lo tenemos Vale Estas caricias Oh ¿Funciona a soplar? Oh, funciona, funciona Estoy soplándole la botella ¡Funciona! Tú me estoy perdiendo Nada Hago un apogollón Dios ¿Cómo se nota? ¿En serio se nota mucho? Vale, ahora sí Ahora sí Vamos a leer el futuro ¿Cuál es el futuro? ¿Conoceré a Willyrex? Sí, por aquí veo a Willyrex ¡Oh! El futuro es increíble No se me ve nada Con esta pompa gigante ¿Qué pasa? Quiero ver si puedo meter el dedo Dentro de la burbuja ¿Me lo voy a empadurnar un poquito de jabón? Vale, creo que no puedo Y ya para terminar Vamos con lo que muchos estabais esperando Vamos a congelar un candado Y darle un golpe con el martillo A ver que pasa Si es tan fácil de romper el hierro Cuando está congelado Sé que hoy vamos a congelar poquitas cosas Pero bueno Son cosas un poquito más largas Y que creo que son más interesantes Que las del otro día Así que bueno Tenemos aquí el barreño con nitrógeno líquido Voy a proceder a meter los candaditos Los voy a dejar aquí caer directamente Y los vamos a dejar aquí Pues no sé Cosa de unos 3-4 minutos Para asegurarnos de que se han congelado completamente Ahí está Ah bueno Ha petado el plástico de fuera ¿no? Sí, me ha grabado Ya Da miedo ahora Bueno Como podéis ver Tenemos Al menos teníamos Tres candados diferentes Que se diferencian Pues en el precio ¿no? El pequeño es el típico Que es más barato Espero al menos poder romper ese Y luego pues se suponía Que el negro Se suponía que era el caro Y que era el destructible Pero bueno De momento se ha roto la funda Que lo recubría por fuera Bien pues vamos a comenzar Con el candado barato Con el malo El que espero poder romper por lo menos Entonces Ahora mismo está a una temperatura De unos menos 200 grados centígrados Aunque no se note Poquito a poco se ha empezado a poner blanco Y recubrir de hielo supongo Entonces bueno Lo dicho Voy a darle un golpe Y no sé qué va a pasar Uno Dos Y ¿Qué va a pasar? Que es un candado Y que resiste como un condenado No se rompe No se rompe A ver A lo mejor es que le estoy dando mal Le doy un poquito como así Resiste, ¿eh? Resiste Yo no sé por qué Me esperaba que fuese más fácil Pero al final sigue siendo hierro Dos mil años más tarde Bueno, yo creo que puedo sacar una conclusión Y es que no tenéis que tenerle miedo A dejar vuestra bici en la calle Con un candado Y que venga alguien Un señor Con un nitrógeno líquido Le eche el candado Y pum Lo rompa Porque no es fácil, ¿eh? Igualmente voy a intentar darle una segunda oportunidad Vamos a ir a por el siguiente Que parece que es más Más duro Vamos a ir a por este Este es de combinación, ¿eh? A ver si la combinación lo hace más frágil Vamos a ir a por el segundo asalto Con el candado pequeño Que es gordito, ¿eh? Que parezca que no, no es nada frágil Vale, 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 vale Un progreso, un progreso A ver, levantamos Levantamos Vamos a ir a los ciudadanos Vale Al final este ha petado Lo que no sé si ha petado Porque está congelado Porque le hagan un golpe Que le eches O sea, yo creo que cualquier candado se rompe, ¿eh? Bien, pues ya solo queda nuestro amigo el candado duro Que como podéis ver Está que rebosa nitrógeno Bueno, vamos a darle un golpecito aquí Sobre la mesa Que es como no haré nada Estaría buenísimo romperlo ahora, ¿eh? Es que es muy difícil sujetarlo Ola, eso Eso es predecible porque eso no es de metal Al suelo Al suelo Has demostrado ser resistente, candado Pero podrás Con mi martillazo La fuerza de Thor Sí que puede, sí, ¿eh? Lo que no sé es cómo resiste el suelo y la casa En general Bueno, bueno ¿Se ha partido? Sí, sí, se ha partido Se ha partido Este sí es el que ha costado más, ¿eh? Ha costado más Pero al final Todos caen Ahora las dos preguntas que todos nos haremos ¿Se habrá roto porque estaba congelado? ¿Se habrá roto porque le he dado 20.000 martillazos? Pues No lo sé Porque no tengo otro candado para hacer pruebas Bueno, sí, tengo el de la miniatura Pero lo necesito para hacer la miniatura Tengo este Pero no lo voy a congelar A ver, sinceramente yo creo que lo he roto yo Del martillazo, ¿vale? Los candados que están rotos Porque les ha dado mucha caña Pero que estén fríos Seguro que ha ayudado mucho O sea, igual sin estar congelados Igual tendría que haberle dado, pues 30 martillazos más O 50 O a lo mejor, oye Que a lo mejor nunca los habría roto O sea, porque piensa Este por ejemplo Que ya no estaba tan congelado Cuando le empezó a dar Se ha empezado a doblar Y no se ha partido O sea, fijaos que está Se nota un poquito, ¿no? Que está así un poquito Sí, sí, se nota así ¿Vale? Este se ha empezado a doblar Entonces si se dobla Ya sí que no rompes de ninguna forma Pues bueno chicos No sé qué os habrá parecido este vídeo He intentado que sea un poquito diferente a los demás Es como más improvisado Menos científico en parte Pero bueno, creo que ha sido muy interesante Especialmente pues De los globos De las burbujas Y de los candados O sea, todo Así que Si os ha gustado Por favor dadle un like Para que volvamos con más experimentos Y comentar Que ha sido lo que más os ha gustado Y si queréis que volváis a hacer Pues cosillas con nitroso de líquido ¿Qué queréis que congelemos? Eso es todo por ahí Y hasta la próxima ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau ¡Venga, guau, 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 guau! ¡Ven! ¡Ven! Gracias.